Vaya, vaya, vaya. Vamos a continuar con esto de Super Rage World. A ver hasta donde vamos con esta fisura Swinging Beetles. A ver, continuo con el segundo mundo. A ver si como probatura de dificultad es constante o... What? Hay pura furia nada más. Challenge accepted. Hello there. Excelente, excelente secreto, excelente combinación, excelente comienzo. Buah, ahí se me va la ventaja que... Eh, aunque hubiera trivializado la mitad del... como decir, todo el nivel, básicamente. Me gusta, me gusta. Este tipo tiene bien... Ouch. Tiene hecho toda la trayectoria y delistado bien los niveles. Sí. 10 excelente y mira los retros y volvió por atras wow nice ese lente hechinaida what the fuck is this solamente es algo super inteligente y científico pero equinaida nada pero no quiero bajar pero es un super bono suave i i i i i i ¡Trague de acá! Ahí va eso. ¡Trague de acá! ¡Madafaka! ¡Etsita! ¡Madafaka! 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 ¡Veo un desafío! Quiero saltar y decirme que lo puedo derrotar. ¡Mirá! ¡Qué especies uno se va a descartar! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Adiós pinchos! ¡Adiós tecnología! ¡Adiós todos! ¡Sayonara! ¡Sayonara Pichin Sensei! ¡Oh! ¡Ya llegó al final! ¡Para! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He venido rotundamente a seguir transcurriendo en este universo mundo sin haber pasado ¿Para? ¿Será uno de estos? Digo, sería... ¡Yeah, baby! ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! ¿No se le mata? Es tipo... ¡Atajo! ¡Ja! No se que no se... ¿Para que había algo oculto y no me... me di cuenta? No se... ¡Toca la batería, guacho! ¡Muajaja! 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 ¡Oh... A ver! Ahora sí... a ver... Os siento... Os siendo... que llevo más tiempo los otros niveles conociéndome igual me tropecé conmigo mismo me hizo una propiedad que se encadilla a ver que tenés por acá la cosa secreta del nivel secreto del lugar secreto yo allí me encanta que bien el recurso de ese secreto secreto que bien que bien hecho no llega a ver cuántos likes tenía cada uno 66 este tipo necesita más está bien de no jugar este super mundo este super nivel quiero que vayas directamente a este super mundo vayas y le hagas like a todos los niveles porque este tipo se lo merece recién voy en el segundo mundo no pero la verdad que el esfuerzo tipo crear las cosas y poner secreto en todos lados y hacer cosas de jugabilidad la verdad que está súper genial y salto tal vez está bloqueado y este es súper mayolandos así que vamos a bajar un poco las poblaciones y 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 no hay más nada que pasar con esto tal vez está de pasada la llave otra vez la tienes justamente y y y y y y y super genial el nivel gustaría darle más like este tipo de citados 30.500 like solamente por este nivel no sé si es que estoy de buen humor o realmente este supermundo hasta el momento está espectacular de la A a la Z impresionante Vanilla Secret Remits si, yo me di cuenta Vanilla Secret es para bien de Super Mario World o sea, está transcurriendo todo el Super Mario World pero la verdad que está genial está genial, tipo utiliza mejor recurso que Nintendo en muchas de las cosas tal vez le bajan el mundo solamente porque se quita mejor mirá, si si el Super Mario este Wonder está al nivel de este supermundo estamos en terreno salvo el Super Mario World si no, no sé talo quédense con Super Mario Maker 2 en realidad lamentablemente la compañía tiene que recaudar para que todos sigan saliendo juegos de la franquicia así se sigue aunque si vendiera más Super Mario Maker 2 saldría más rápido el Super Mario Maker 3 o sea es así como funciona todos ¿quieren o no? algunos a escucharlos o no bienvenidos al mundo del capitalismo a ver me encanta jugar de noche estoy mejor de salud que cuando estoy de día que soy vampiro me llevo el trampolín si me llevo no, si era remix aquello ah, ok tienes cosas ricas no tienes automáticamente el gozo pero tienes cosas ricas tienes mira que rico todo esto ahora si hay más cosas ricas por acá no literalmente es vanilla no sé de dónde viene remits remits ese secreto vanilla remits que le da no está este spy claro no me di cuenta que era por eso de que por eso de que no está ¿qué me llama este? o sea el jugador de fútbol ahí directamente es porque Spike en parte ya lo cubre todo básicamente ¿no? o sea hace todos los movimientos hace toda toda la magia es medio ya cuando se repiten más o menos las habilidades que pueden llegar a tener ¿te das cuenta que son medio parecidos? aunque claro Spike tira literalmente los pinchitos la bola de pincho por eso se llama Spike de pinchos y también no lo puede saltar encima de esa bola de pincho pero tal vez es hello there mmm exitazo exitazo un poquito boita palama tt tt a inicia secret remits excelente o sea es un remit yo he hecho remits también están buenas igual a la gente le gusta agarrar los porque es como es niveles de Mario Maker de repente pimba un nivel reconocido ahí hecho como se pueda de Mario Maker la gente se da cuenta y le gusta eso por lo general cuando está bien hecho no y que es Swampin Castle aunque no sé con qué tanta frecuencia últimamente visite la gente de Super Mario Maker no lo es culpo no es para todos sobre todo para aquellos viciados de Mario eso para eso para nosotros genial para los que les gusta crear niveles o tienen creatividad y dicen pa estaría bueno esto o aquellos que todavía no saben algo de promoción y quieren hacer su juego en dos dimensiones plataforma también pero después de eso no sé ok no había nada acá mmm no hay indicativos de los juegos pero no es necesariamente algo malo oh 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 hello there general a ver que hay por acá no te maldito ahora esto ya le suena pase o esto me hace volver probablemente sea algo después no ok mmm esta y una persona poder volar o sea esa es la sola opción quipete monek quipete pa cito oh oh muy bien utilizar recuso tal vez el jefe es un no tan jefe vamos a ver mmm me parece que aquello que pensé que era algo parte del nivel era un secreto la boleda pero algo siempre se va a escapar a no va ah pero bueno que la moneda cayera también hay problema pero bueno eso es lo que usted lo deseaba Algo así, no me acuerdo todo Like and subscribe, see ya